Don Ramón, ¿quiere por favor encargarse un momentito de la clase mientras voy a hablar de un asunto muy urgente? Por supuesto que sí, maestro. Es más, yo también fui maestro. ¿Usted? Maestro de obras. No, mire, solo quiero que los entretenga un momentito. No, no, pierda cuidado. Además voy a aprovechar para darles una leccioncita. No, don Ramón, yo solamente quiero que... No, 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 váyase sin descuido. Anda. Sí, sí, está bien, pero por favor no vaya usted. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Silencio! Oye, don Ramón, ¿qué quisieron? Ningún don Ramón, señor profesor. ¿Qué querías? Ay, nada. Oye, pati. Ningún pati, señor profesor. ¿Qué dijiste? Ay, nada. Chavo, vete a tu lugar. A ver, popis. Presente, señor profesor. ¿Qué vale más? ¿Un kilo de jitomate o un kilo de cebollas? No sé. ¡Reprobada! A ver, ñoño. ¿Qué vale más? ¿Un gol de campo o un touchdown? Ay, no sé. ¡Reprobado! ¡Jolines! Presente, señor profesor. ¿Qué vale más? ¿Una corrida o una tercia? ¿En abierto o en cerrado? Tiene seis. Digo, ¿no? No se mataron en aceto. ¡Papá! Tiene seis. ¿Qué vale más? Tiene seis. ¿Qué vale más? Tiene seis. Tiene seis. ¡Jคน, terrified! Bien, supongamos que esto es una calavera. ¿Pero qué significa? ¿Una bandera de piratas? ¡No! ¿En la luz se ve un cementerio? Tampoco. ¿Esta calavera significa peligro? ¿Lo vieron bien? ¡Peligro! Por ejemplo, si ven una calavera en una botella, significa que esa botella contiene veneno. Y si ustedes la beben... ¡Qué rico, ¿no? Pero al ratito se van a empezar a retosar como platonetes con sal, mira. Así, así, así. Se les van a chispar los ojos. La lengua. La rueda. Sí, hasta que, hasta que... Muere. Al otro barrio. Ahora, si esa calavera está en donde hay cosas de electricidad, y ustedes meten la mano... ...que van a empezar a retosar como chini coles sin corral. Así, así, así. Hasta que el cuerpo ya no aguante. Y se prepare... ...para exhalar... ...el último. ¡Usted! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravísimo, don Ramón! ¡Bravo, los felicito! ¡Qué bárbaro! ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien, don Ramón. Jamás me imaginé que pudiera usted mantener el orden y la disciplina. Bueno, cuestión de usar un poquito la psicología. Psicología. Por eso, eso. Pero no solamente supo mantener el orden y la disciplina, sino además capturó la atención de los niños. En un tiempito libre, le digo cómo se hace. Con permiso. Gracias. ¡Por nada, colega! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien, ya, ya! Bien. Ahora vamos a continuar con la clase de aritmética y geometría. ¡Bien! ¡Bien!